A todos los directores y subsecretarios que se encuentran presentes... Son las 6 y 1 de la tarde, a todos bienvenidos a una nueva transmisión acá en Semana. Lo que estamos viendo en pantalla tiene que ver con el muy reconocido Julio Alberto Ríos, o mejor, Julio Profe. Quizás algunas de las personas que nos están viendo han necesitado su ayuda en más de una ocasión. Él lleva más de 10 años enseñando física y matemáticas por YouTube. Sus videos son absolutamente virales y muy exitosos. Ha sido sin duda la tabla de salvación para muchos estudiantes de estas dos materias, materias que suelen ser bastante complicadas para algunos estudiantes. Pues bien, Julio Profe batió una marca del libro Guinness Records, de los records mundiales, realmente por la mayor cantidad de personas asistiendo a una clase virtual. Este evento se llevó a cabo el lunes a partir de las 5 y media de la tarde en México y a las 6 y media de la tarde en Colombia a través de su canal de YouTube de la Secretaría de Educación de Jalisco. Entonces, Julio Profe, que siempre de todas maneras ha sido muy reconocido, cada año gana más seguidores, personas que lo buscan porque necesitan ayuda, pues ahora entonces bate un récord mundial y por esa razón lo invitamos en esta tarde a Semana. Muy buenas tardes, Profe. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Profe, para las personas que están conectadas en este momento, por favor explíquenos cómo fue que batió este récord, cuántas personas se conectaron y cómo hizo y la persona que está en el video, quién es, qué es lo que está recibiendo. Bueno, la invitación llegó de parte de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, en cabeza del Dr. Juan Carlos Flores Miramontes, quien es una persona que ya desde hace dos años me tiene en su radar con las actividades de educación allá en México y bueno, me propusieron intentar nuevamente lograr una marca mundial, un récord Guinness, en este caso con la clase online de mayor cantidad de espectadores. Entonces, bueno, yo lo acepté, hice la propuesta, la envié, le hicimos unos ajustes, bueno, la probaron y ya el pasado lunes 7 de diciembre, teniendo un poco en contra, ¿no? Que era la noche de las velitas aquí en Colombia, ustedes saben que eso en cierto modo paraliza muchas actividades, pero bueno, lo logramos, un poco más de 213 mil personas estuvieron allí conectadas a esta transmisión en vivo que se dio por el canal de YouTube de la Secretaría de Educación de Jalisco y bueno, logramos el récord. Entonces, pues muy, muy feliz por este logro académico que dedico, pues lógicamente, a todas las personas que se conectaron, a quienes han seguido mi trabajo desde hace casi 12 años a través de internet, a mis amigos y colegas edutubers que estuvieron también apoyando, difundiendo y acompañando la transmisión, a mi familia, a mis amigos, bueno, a todos ustedes que están allí muy pendientes de la evolución de este proyecto. Julio Profe, buenas tardes, felicitarlo obviamente por este reconocimiento que le hacen y cuál es la fórmula mágica que usted ha imprimido, pues, para lograr que se conecten 213 mil 586 personas y ya estar batiendo récord. Pues mira, yo creo que la fórmula ha sido servir, es decir, ayudar a la gente, regalarles conocimiento, en mi caso, bueno, la experiencia docente a través de estos videos, poner siempre al servicio, ¿no?, de quien quiera aprender este material que, repito, producimos los edutubers, o sea, los creadores de contenido educativo en YouTube. Entonces, en momentos como este, siento que uno empieza a recoger lo sembrado, o como han escrito muchos chicos, ¿no?, es momento de devolver el favor, de saldar mi deuda, como dicen ellos, dicen, este tipo nos apoyó cuando más lo necesitamos, ahora lo vamos a apoyar. Entonces, eso explica, ¿no?, porque la, pues, toda esta audiencia, toda esta respuesta, más bien positiva, de tantas personas que se conectaron y que estuvieron apoyando, ¿no?, para que entre todos lográramos este récord mundial. Profe, ¿dónde está su público más grande? ¿Esto fue en México? Pues, cuéntenos, ¿cuáles son los países de donde más lo siguen, de donde más le hacen preguntas, lo consultan y lo buscan? Pues, justamente es México. Mira, desde que yo empecé con esto, hace ya casi 12 años, casi siempre México es el país que lidera las estadísticas por encima de Colombia. De verdad que es una cosa, pues, extraña, ¿no? Yo siempre digo que es que uno no es profeta en su tierra, pero así son las cosas. De hecho, aquí estoy mirando de mis estadísticas. O sea, es, mira, México, después Colombia, después Argentina, Ecuador y Perú. Digamos, son los cinco países en ese orden que más audiencia reporta a mis videos. Pero, bueno, no importa. Aquí estamos para servir, para ayudar a chicos y grandes de habla hispana principalmente, aunque por allí también se conectan a veces personas de otros países que no hablan necesariamente español y comentan y también dejan sus aportes en los videos porque, bueno, al final las matemáticas son un lenguaje universal, ¿no? Que perfectamente lo entienden personas de Alemania, de Francia, de países de Asia, porque de hecho, sí, recibo mensajes a veces en sus idiomas originales que, pues, lógicamente no entiendo, pero, pues, al traducirlos me demuestran que sí están captando el mensaje. Profe, pues, usted se adelantó 12 años a educar a las personas a través de medios digitales, porque en este momento es uno de los grandes retos que tienen los educadores hoy por hoy, pues, debido a la pandemia que estamos atravesando. ¿Qué tan difícil es enseñarle a las personas, pues, unas materias tan crudas y tan duras para muchos de nosotros, como las matemáticas y la física, pues, a través de YouTube? Pues, mira que el reto está precisamente en hacer la explicación con mucho detalle, con mucha calma, con mucho orden, por lo menos es algo que yo cuido muchísimo, ¿no?, en mi explicación, que las letras, los números, los símbolos me queden bonitos, bien organizados, procurar también, digamos, condiciones de silencio, bien sea en la grabación o cuando vamos a transmitir en vivo, pues, que haya buena iluminación, una buena cámara, bueno, cositas que yo poco a poco he ido mejorando, pero sobre todo son las ganas, ¿no?, de querer, como dicen en México, echarle ganas a esto, es decir, siempre tener ese esmero, ese cariño por dejar un buen mensaje, mostrarle a los chicos de que esto no es tan complicado, que realmente, pues, sí, hay que dedicarle tiempo, hay que practicar, hay que hacer ejercicios, pero las matemáticas no son el terror o la pesadilla que siempre nos han querido mostrar, de hecho, muchos de los mensajes que yo recibo y que sé que también mis amigos edutuores reciben en sus canales, es justamente que gracias a estos videos lograron, digamos, despejar sus dudas, reforzar lo que ya saben o profundizar un poco más y de esa manera, pues, han tenido bastante éxito en sus actividades académicas. Profe, como lo decía María Pablo, usted se adelantó bastante tiempo a lo que sería el boom de todas las redes sociales, incluyendo, por supuesto, YouTube. ¿Han aparecido más profesores que quizás tratan de aprender de usted, de ser como usted? ¿Ha tenido algún contacto o cercanía con alguien que le diga, yo quiero hacer lo que usted hace, quiero también aprender, deme algunos consejos? ¿O cómo es la relación suya con otras personas, quizás más jóvenes, que llegaron un poco más tarde ahí, pero que también tienen la intención de ayudar? No, claro, han aparecido nuevos canales, nuevos proyectos educativos, lo cual nos complace mucho, ¿no?, a quienes ya llevamos más de una década en esta actividad. Entonces, bienvenidos, bienvenidos porque todos tenemos conocimiento, experiencia docente, estrategias, experiencias que aportar, y qué mejor medio que este, ¿no?, o sea, los medios digitales, usar correctamente la tecnología para llevar educación, para llevar siempre un mensaje, ¿no?, de formación a los chicos, o sea, incluso a las personas ya adultas, o sea, personas grandes que deciden retomar sus estudios en cualquier momento de su vida. Entonces, pues allí estamos, siempre con ese propósito de servir, de ayudar, y dejar siempre, pues, lo mejor de nosotros en cada una de nuestras grabaciones o transmisiones. Profesor, usted en la invitación que hacía el evento decía, hagamos historia, y claramente usted está haciendo historia con este récord Guinness. ¿Qué moraleja le deja usted a los estudiantes? ¿Qué es ese mensaje que les quiere dejar? Porque hay muchas personas que en serio le temen, o pues hasta me incluyo que le tememos a las matemáticas. Bueno, primero que sí se pueden lograr grandes cosas, sin necesidad de hacer, digamos, retos extravagantes o locuras. Entonces, lamentablemente a veces en internet o en las redes sociales vemos cosas que son virales o que tienen, pues, mucha audiencia, pero al final, pues, no son cosas tan productivas, ¿no? Entonces, mi mensaje es que, miren, yo siendo un tipo cuarentón, ya casi cincuentón, calvo, barrigón, bueno, todo lo que quieran decirme, pues, puedo también hacer cosas grandes siendo yo mismo, manteniendo mi esquema como siempre he sido, es decir, no necesito usar malas palabras, no necesito hacer cosas, pues, extravagantes para llamar la atención, para cautivar una audiencia, no. Siendo yo mismo, llevando un mensaje de educación, de matemáticas, de física, bueno, otros compañeros lo hacen con química, con contabilidad, con inglés, con tecnología, pues, también se puede construir poco a poco una comunidad, un público que se interese en esto. O sea, al final es gente que quiere salir adelante y que le está sacando el provecho o le está dando el uso correcto a todos estos recursos tecnológicos que tenemos hoy en día para que nadie se quede atrás. Anteriormente, ustedes saben que si uno faltaba al colegio o a la universidad, pues, se perdía esa explicación y, bueno, ya tenía que acudir a sus compañeros o de pronto contratar un profesor que le explicara, pero, pues, hoy en día no, ya los estudiantes tienen aquí el acceso a la información a un solo clic. Es cuestión de saber aprovechar esto, sacarle, como digo, el máximo jugo y de esa manera todos, todos pueden lograr, perdón, resultados sorprendentes. Profe, la última pregunta que ya tenemos que despedir. Bueno, primero le cuento que nos están comentando muchas personas en la transmisión. Alguien pone, Miguel Echeverry pone, Julio, profe, no te merecemos, pero te necesitamos. Alguien más pone, Marta Patricia Méndez pone, Admirable, profe, tienes el don de maestro, se merece el premio, que lo disfrute. Dicen, por fin una buena noticia, increíble. En fin, toda clase de flores, pero muy merecidas, por supuesto, porque ha ayudado a muchísimas personas definitivamente. Y entonces, mi última pregunta es, ¿qué le dice a todas las personas que lo están viendo, que se sienten inspiradas por usted, pero que de pronto les está costando un poquito la clase de matemáticas o la clase de física? Bueno, que no se rindan, que así como tantas personas lo han podido lograr, superar esas barreras, esas dificultades, pues todos también lo pueden hacer. Es cuestión de poner de su parte, como decía, de aprovechar al máximo estos recursos que están allí en la plataforma de YouTube, principalmente, que hacemos la familia o el equipo de creadores de contenido educativo en esta plataforma, o sea, los Edutubers. Allí está para todos ustedes. En mi canal, por ejemplo, en mi canal Julio Profe, están todos los canales recomendados. En la página Edutubers.net, que incluso fue creada a raíz de la pandemia, ¿no? O sea, fue una iniciativa de mis amigos de México, principalmente del canal Math2Me, que es el canal más grande de matemáticas en México, pues ellos crearon este sitio web y recopilaron todos los canales educativos de Habla Hispana. Entonces, aprovechar todo esto, chicos. Bueno, también los papás, los maestros, para todos ustedes es esta información y este material y para que la educación no pare y todos avancemos hacia metas cada vez más altas. Bueno, pues lo despedimos, profesor, con algunos mensajes más, porque creo que se merece igual que se los contemos. Le ponen felicitaciones, usted se merece esto y más. El mundo necesita más, Julio Profe, dice Carlos Ángel. Y Alexander Muñoz escribe, felicidades a muchos, nos salvó con sus explicaciones. Así que, pues, muy buenas tardes a usted. Gracias por su tiempo y felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo muy especial para todos y gracias de nuevo a las personas que hicieron posible que lográramos este récord mundial. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego, profesor. Y a todas las personas que están acá con nosotros, gracias por conectarse con Semana. Quédense pendientes que ya en minutos volvemos con más información. Gracias. 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 Gracias.